Miren ese gatito, pero miren que lindo gato, que lindo gato Hola lorito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay mis buddies? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, en esta ocasión me encuentro acá con la bella ciudad de Cuenca Ya que hemos venido a visitar uno de los lugares más visitados de acá Que es el zoológico Amaru Yo que soy un gran fan de los animales que quiero conocer a la tortuga, a la ballena Yo que soy gran fan de los leones, tiras, leopalos y muchos animales más Pues ahora sí, vamos a ver con qué nos sorprende este hermoso zoológico Vamos, vamos Les comento que este lugar fue inaugurado en el 2003 Y se preguntarán la mayoría de ustedes, ¿por qué se llama Amaru? Es porque el primer animal que llegó acá fue una serpiente Creo que fue una pitón, si no estoy mal Llegó una pitón y en Kichua pitón creo que es Amaru Y yo creo que por eso pusieron al zoológico Amaru Pues mijines vamos a seguir explorando este lugar También me comentaron que este lugar solamente tiene más de 250 animales en este lugar Wow, 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 estoy asombrado este lugar Para que también está haciendo un hermoso, hermoso, hermoso día Y pues mijines, así iniciando ahorita el recorrido Acá nos encontramos ya con un venado, como pueden observar Y pues mis buddies, ya estamos aquí ingresando al zoológico Amaru Como pueden observar, acá arriba hay un lechero que dice Bienvenidos al zoológico Amaru Ahorita lo que vamos a realizar es vamos a preguntar ¿A cuánto están los boletos para ingresar al lugar? Pues vamos entrando mijines Y pues amigos les comento que el zoológico Amaru se encuentra en la autopista Cuenca Azogues en el kilómetro 10 frente al hospital del río Pues mijines pueden avistar este bello lugar Bueno, la verdad no he ingresado nunca Pero es la primera vez que estoy ingresando aquí El único zoológico que he ingresado hasta ahora es en el zoológico de Loja Bueno, es la primera vez que estamos aquí Y pues amigos, ahorita ya salimos de la boletería Miren, aquí está el boleto Dice jóvenes, estudiantes, nacionales Y aquí está la información, todo Deportes, si ustedes quieren venir al zoológico de Cuenca Aquí hay para contactos Y pues ahora sí, venimos a la parte esperada Vamos a ir a ver los animales A ver con qué nos encontramos en esta aventura Bueno, ahora sí, comenzando con el recorrido Vamos a ingresar, mijines, en la región andina Como pueden observar, acá tenemos una fotografía de un oso andino Bueno, vamos a ver con qué especies más nos encontramos Bueno, amigos, como pueden observar en cualquier lugar Aquí hay normas para entrar a este lugar Miren, aquí tenemos varias normas Dice prohibido fumar Dice prohibido cruzar las barreras Prohibido cruzar las barreras Prohibido tocar los animales Prohibido separarse de los niños Prohibido alimentar a los animales Prohibido salirse de los senderos Prohibido tomar fotografía animales con flash Ya que los animales se asustan Bueno, acá tenemos todavía las imágenes de los osos andinos De información, todo eso Bueno, el recorrido es poco muy largo Por eso es que no vamos a estar documentando todo el lugar Porque es casi 3 kilómetros Si no estoy más, es 2 kilómetros y medio Pero bueno, vamos a seguir recorriendo Aunque no hemos recorrido todavía bastante Ya estoy cansado, la verdad Pero, mijines, va a valer la pena este video Vamos viendo Ahora sí nos encontramos con un gatito Bueno, que se llama el tigrillo chico Miren, mijines, por allá estaba apenita, apenita Estaba andando Pues la verdad, ya se perdió Ya parecía un jaguar, nomás Bueno, amigos, ahorita acabamos de ver Lo que es el tigrillo chico Eso parece, parece un gato, la verdad Tiene sus manchitas En serio, parece un gato Bueno, acá tenemos un poco de su información Dice, tiene un peso de 4 a 9 libras Una longitud de 40 centímetros Una altura de 25 a 30 centímetros Wow Miren, acá tenemos fotografías del tigrillo chico Bueno, mijines, comenzando con el recorrido ya Bueno, nos encontramos con los osos de anteojos Miren, miren, mijines Aquí nos tenemos la patita del oso de anteojos Miren, estas uñas Imagínate ser pisado por esto nomás Y acá están los fósiles, digamos De las huellitas del oso de anteojos Y aquí hay toda información Donde habita este oso Es, son amenazas del oso andil Bueno, hay demasiadas características, mijines Pues, continuando con el recorrido Nos encontramos con el venado colorado enano Miren, es este animado Miren, mijines, la verdad No conocía que había un venado enano Un venado enano, mijines Vamos a ver con qué Ver si nos encontramos por aquí Oh, miren, miren Ahí está, mijines Ahí está, ahí está Miren ese venadito Parece, parece burreo, no, mam Bueno, ahora sí encontré al novio de mi ex, mijines Me encontré con el venado de cola blanca Miren esos cachos, por Dios Dice cuernos, dice mijines Los que les montó mi ex Bueno, los que me montó mi ex, lamentablemente Bueno, amigos Vamos a ver Encontrando con el animal Con el venado blanco La verdad no aparece Pero vamos a seguir buscando al venado Bueno, amigos Miren dónde venimos a encontrar Al venado asado Acá arriba Miren ese venado Lomo con los cachos Miren, miren Este venadito Wow, es la primera vez que veo Un venado de ese color Acá nos encontramos Con el lobo del páramo Vamos a ver Si encontramos ese animal Acá nos dicen El lobo del páramo Miren, mijines Amigos Allá está el lobo del páramo Bueno, amigos Aquí tenemos un poco de información Del lobo del páramo Nos comentan que tiene el peso Entre 5 a 14 libras De longitud de 44 a 92 centímetros Bueno, ahora sí, mijines Miren, allá arriba está Barradito el búho Está de color amarillo Con color un poco de negro Wow, miren Solo hay uno Solo hay un búho Bueno, acá nos encontramos Con una especie Que parece el pollo Vamos a ver Vamos a ver Bueno, mijines Miren, capas Llevando por hacer Un delicioso cálculo La verdad En verdad parece Parece una gallina Y un pollo Sino que tiene La cola más larga Pues ahora sí, mijines Nos encontramos acá Con el hurrón Es una especie Que la verdad Dios no conocía Bueno, ahorita Estoy conociendo Por primera vez Miren Parece Parece la okuche Pero sino de modo grande Miren, miren Parece enjuy No me acordamos Amigos Les comento Que nos encontramos Con oso andino Que se llama canchis ¿Por qué se llama canchis? Es porque tiene En su carita Tiene una figura Escrita en 100 Miren Como pueden mostrar Miren Esta mi figura Decir Este oso Es un oso Andino Dale Y pues amigos Ahora ya nos encontramos Con el gallinazo negro Otro que dicen Que se llama Parece Parece un avestruz Mezclado con gallina No más Miren, miren Aquí está Miren Acércate Hola Pues amigos Ahora sí me encontré Con el enemigo De mi zona Bueno, bromita No más Nos encontramos Estamos con el gavilán De cola corta Que esta especie Es el El que se roba Los pollos De mi casa Lamentablemente Bueno Por ahí podemos Asurar con un gavilán Miren Ahí arriba está de Está de De cola corta Es el cola corta Y miren 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 Lamentablemente Oh pollito Miren 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 Ha dejado Solo la cabecita Vamos a poder Empezar Porque YouTube Va a censurar Y pues amigos Aquí seguimos En el recorrido Aquí en el zoológico Amaro La verdad Ya estoy cansado Bueno No sé si ya Estaremos por la mitad La verdad no sé Pero bueno Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a ver Nos encontramos Justo en la parte De los cóndores Me comentan Aquí un lechero Que lamentablemente Aquí hay un cóndor Que se llama One Que el cóndor Que vive aquí Nunca más podrá volar Ya que una bala Destrozo su aleta Lamentablemente Pero la verdad No aparece Vamos a ver Si aparece Del otro lado Pues amigos Ahora sí Nos encontramos Aquí en la parte Del cóndor Allá arriba está Miren Yo pensé que era chiquito Ha sido grandote Miren arriba Dice que lamentablemente Este cóndor No puede volar Es porque Ha recibido Una bala Hace Hace muchos años Y ahorita vamos a ver Las fotografías Y pues amigos Acá tenemos Las fotografías De los cóndores Miren Acá tenemos un cóndor Acá está Miren Dos cóndores Montados En medio De la montaña Wow Ya quiero ver Este cóndor volando Pero lamentablemente No pude ver Yo quería ver Bueno Vamos a seguir Con el recorrido Y pues mijines Aquí nos encontramos Con las llamas Pues mijines Les comento un poquito Sobre este animal Ya que estos animales Habitan en los páramos En los ceros En los urcos Pues aquí hay un dato Importante Un dato curioso Que estos animales Eran utilizados En América Antes de la llegada De los europeos Eran utilizados Para la carga Mijines Bueno Vamos a seguir recorriendo Aquí el zoológico Amaru Ya que estamos caminando Casi una hora La verdad Bueno Vamos a seguir recorriendo Y pues amigos Acá ya nos encontramos Con el pecarí De collaria Que es uno de los animales También que se encuentran Acá en el zoológico Bueno No hay uno Hay varios mienes Como pueden observar Bueno Vamos a leer un poquito Sobre la información Datos interesantes Del pecarí Es que Que tiene una cresta De pelo largo En su cuello La que Cuando levanta Se sienten amenazados Bueno Su alimentación Es raíces Frutas Semillas Ramos Y muchas cosas más Mijines Bueno Vamos a seguir Seguir recorriendo El zoológico Bueno Bueno amigos Como pueden observar Aquí tenemos Restos de animales De lo que pasó En el incendio Que se quemaron Y lamentablemente Murieron Bueno Aquí tenemos Voy a subir Por acá Tenemos como Cranios de animales O yo me pregunto Que sería esto Como tenía Como picos Algo así Que sería Wow La verdad No sé Y también nos encontramos Con lecheros Sobre la prevención Sobre los incendios Bueno Tenemos un poco Que dice aquí Dice No todos los tigrillos Logran escapar De los incendios forestales Wow La verdad Supongo que en este lugar Debe haber tigrillos Y pues mis bodis Ya nos encontramos Acá En unas cabañas Donde Se puede descansar Comprar alimentos Para seguir Con la ruta Acá En el zoológico Bueno Acá nos encontramos Con una Una similitud De un volcán Mira Está saliendo Oh Miren Wow Estoy asombrado Yo acá también Hay viernes volcánicas Del volcán Sangay Vengan a ver Y pues mis gines Ahora ya nos encontramos Acá por las partes Y a veces acá Tenemos unas imágenes De que a veces Vamos a estar viendo ahorita Tenemos por acá El guacamayo El guacamayo Hasta loros Y pues miren Es el loro Es el guacamayo Bueno la verdad Acá no hay como ingresar Con comida Porque de repente Venga volando El loro Encima de tuyo Bueno Vamos a seguir viendo Con que animales Más nos encontramos Aquí creo que estamos Como Aquí se siente Como estar en la selva Mira Por acá Encontramos Con estas plantas Que son tipo de la selva Bueno Es porque Estos animales Son como del oriente Y para que se convienen Con su Mira, mira Mira, mira Imagínense Miren Nos encontramos Con ese guacamayo Que nunca pensé Encontrar Solamente veía En los libros De mi colega Pero miren Imagínense Wow Me quedo asombrado A la vez Poder ver Estos animales En vivo Wow Que lindo Que lindo Wow La verdad Ya estoy enamorado De los animales Y pues Mijines Ahora si voy a hablar Con mi lorito Hola lorito Hola ¿Cómo estás? Wow Mijines Este loro Se habla Mando saludos Para mis amigos Hola 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 chiquibaby Hola ¿Cómo estás? Ay que lindo Mijines La verdad Ya les comento Que estaba Está viniendo Caminando Están caminando Para acá Y está justo Cruzando Y me dice De una ola Yo quedo ahí Me asusté La verdad Me asusté Bueno Ya me pasó Vamos a seguir Recorriendo Y amigos Ya nos encontramos Junto a los mapaches Bueno Este es uno de los animales Que voy a ver Primera vez en vivo Miren Está echado En su habitación Está descansando Miren Y pues Mijines Ahorita nos encontramos Por la parte De reptiles Mijines Como pueden Osurrar Por allá Tenemos Los cocodrilos Miren Creo que están Durmiendo La verdad Miren Están Ahí está uno Y ahí está otro La verdad No sé No sé si están muertos O durmiendo Porque no se mueven Ni un pelo Aunque no tienen pelo Y pues Mijines Ahora sí Llegamos A la parte Donde yo tengo Tengo demasiado miedo Llegamos a la parte De los reptiles Y los anfibios Wow La verdad Dios sí les comento Que tengo Demasiado Demasiado Tengo demasiado Miedo A las culebras La verdad No sé Solo pido Yo salir vivo De aquí Vamos a ver A los caimanes A las serpientes Ahí la verdad Mi corazón Ya está así Pero vamos a ver Vamos a ver Amigos Detrás de esta puesta Está mi peor pesadilla Lo que La verdad Sí me da miedo Están las serpientes La verdad Mi corazón Está que tiembla Porque la verdad Soy muy miedoso Soy muy miedosa A las serpientes Pero bueno Vamos a ingresar Ya estoy Ya estoy sudando La verdad Solamente del miedo Y bueno amigos Ahorita ya nos encontramos En la parte de la serpiente Miren Pero miren 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 Esa serpiente Parece mi changa No más está Está demasiado Imagínense Ser envuelto por esa serpiente Ay la verdad Que lo acaso Que miedo Wow Wow Solo hay uno Creo verdad Solo hay uno Vamos a ver por acá Bueno amigos Como pueden observar Miren Nos encontramos Una serpiente En pleno moviendo Es la primera vez Es la primera vez que miren Una serpiente Que lo mueve Miren 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 Como saca la lengua Está asombrado Ay Ay Imagínense Imagínense Ser mosdido Por una serpiente Ay 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 Bueno En esta parte Nos encontramos Estamos con la X-Tire Que es una serpiente Que apenas ha mudado De piel Como pueden observar Allá adentro Está durmita Descansando Wow Miren Apenas nunca ha mudado La piel Porque ahí está La cascarita Que le cubre La piel Que es la piel Que es la piel Y amigos Aquí nos encontramos Todavía recorriendo El zoológico Amaru de Cuenca Miren Aquí como pueden observar Estamos con los monitos Pero ya fueron para arriba Vamos a ver Si ya traemos a uno Nos comí Ay Tienen una fuerza Que son capaces De arrancar Cualquier cosa De tu mano Bueno amigos Vamos a seguir Recorriendo El zoológico Amaru ya Creo que Estamos casi dos horas Recorriendo el zoológico La verdad Estoy un poquito cansado Pero Todavía nos falta A visitar Los tigres Todo eso Bueno Los animales de la selva Miren Venga pues Bájese Bájese Amigos Ahora si estamos Con el tigrillo Miren 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 Tigrillo Miren 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 El gatito Pero miren Que lindo Gato Que lindo Gato Wow Y bueno Mijines Aquí tenemos A las tortugas Gigantes Miren 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 Como pueden Estudar Wow Esas tortugas Son de Galapagos Y bueno Amigos Ahora si Ya estamos Acá Por La parte De los Leones Ya estoy Un poquito Cansado La verdad He usado Caminando Casi Tres Horas No se Cuantos Kilómetros Caminamos Wow Pero La verdad Ya estamos Cansados Los leones Se escuchan Como rugen A lo lejos A lo lejos Porque Estábamos Allá atrás Allá atrás Estaba clarito Clarito Como rugían Bueno amigos Ahora si hemos llegado A la parte Esperada Del video Por fin Por fin Creo Creo Este es El último Chamo De los animales Que vamos a ver En este video Por fin Nos encontramos Con el león Yo creo que es El único Porque solito Como gritaba Como gritaba Se escuchaba A lo lejos Pero miren Wow Que león Es la primera vez Es la primera vez Que veo un león Pues amigos Hasta que ha llegado Este bello Bello Club Pues no olviden Suscribirse Dejarle su buen like Activar la campanita Y compartir Y así que nos vemos En una próxima Próxima aventura Bye bye Vigiles